Hola chicas, bueno ya hemos terminado lo que es la zarzuela, os voy a enseñar el resultado final. Lo tengo aquí, tapadito, y a ver si la podéis ver. Mirad que pinta tiene. Yo he probado la salsita para ver como estaba de sal, está buenísima. Espero que os haya gustado, siento haberlo tenido que hacer en tantas partes, pero bueno, era la única manera. Pues nada, os animo a que la hagáis y cualquier cosita me la dejáis en comentarios. Pues así me despido de todas vosotras y nos vemos en otro vídeo. Chao.